Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos a esta unidad denominada el turismo, sus procesos de gestión y elementos normativos. Esta unidad está diseñada para que usted tenga un primer acercamiento académico con la normatividad establecida para la actividad turística en Colombia y reconozca los principales prestadores de servicios que son la base empresarial del sector turístico nacional. Se abordará el estudio de la Ley 300 de Turismo en Colombia y sus modificaciones 11.01.2006 y 15.58.2013. Además, se analizará el turismo desde la norma y el turismo y su base empresarial. La estructura del gráfico nos muestra inicialmente el turismo, sus procesos de gestión y elementos normativos. Estos elementos nos permiten reconocer los procedimientos operativos del turismo, además de analizar los fundamentos legales y normativos del mismo. Todos estos elementos soportados por la Ley 300 de Turismo en Colombia y sus modificaciones 11.01.2006 y 15.58.2013. En la base del gráfico se encuentran dos elementos puntuales a los que debe llegar el estudiante, analizar el turismo desde la norma y reconocer el mismo y su base empresarial. Gracias. 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 Si queremos agregar un usuario para que colabore con nuestro Cmap, hacemos clic en Agregar usuarios. Le asignamos un nombre y una contraseña a elección y luego definimos los permisos. Allí decidimos si el usuario podrá ver el contenido de la carpeta, si podrá hacer anotaciones, si podrá agregar, modificar, borrar recursos y carpetas y si deseamos que tenga permisos de administrador. Vemos ahora la lista de usuarios y los permisos que hemos definido. Podemos borrar también los usuarios que queramos. Como administradores, para permitir que otros usuarios colaboren al mismo tiempo, abrimos el mapa y habilitamos la colaboración sincrónica. Para eso, hacemos clic sobre el ícono ubicado en el extremo superior derecho del mapa. Cuando un usuario está en línea y desea editar el mapa, aparecerá un mensaje pidiendo que autoricemos la colaboración sincrónica. Por otro lado, si somos nosotros los que queremos colaborar sincrónicamente con un C-Map que no es nuestro, solicitaremos y esperaremos una respuesta del administrador a la sesión de colaboración. Finalmente, C-Map Tools nos permite grabar la confección de un mapa paso por paso. ¡Gracias! 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 Espero que este tutorial ¡Gracias!